doy entrada al inventario 15bh carlos 0268 nissan altimo tilda color rojo en la parte de adelante se ve que tiene su rayador tiene sus dos paros sus dos paros también el cofre está golpeado todo lo que es la parte de adelante del parabrisas está golpeado el toldo también está golpeado toda esa parte de arriba está totalmente golpeada del costado pues sus salpicaderas están bien su espejo lateral por el lado izquierdo del chofer está en buenas condiciones lo mismo que sus puertas se ven en buenas condiciones en esta parte de acá observamos un golpe en la parte de atrás le falta la fascia pero ahí está la fascia dentro del carro trae su caravela lo mismo que le falta una caravela en la parte de atrás lo que es la cajuela está en buenas condiciones por el costado del copiloto si está todo golpeado el carro todo sus manijas están golpeadas su portezuela todo lo que es esta parte si está en malas condiciones su espejo lateral está en malas condiciones sus manijas están en malas condiciones la puerta están están golpeadas todo lo que es esta parte del toldo está está golpeado lo que es el motor pues está en buenas condiciones tiene su computadora su batería todo está en buenas condiciones lo que es el motor observamos que está en buenas condiciones su radiador su clima igual está en su lugar por eso observamos que tiene todo está en buenas condiciones por la parte de adentro igual se ve en buenas condiciones trae su estereo trae su estereo trae sus controles del clima todo trae en buenas condiciones lo mismo que sus asientos están en buenas condiciones esta parte de aquí de la puerta del toldo está todo golpeado sí